Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi cocina, el día de hoy como ven en el título les traigo una receta de unos brownies que están deliciosos, deliciosos y facilísimos de hacer. Ustedes saben que a mí no me gustan las recetas súper súper complicadas y difíciles y tardadas y que hacen mucho tiradero, usan muchos trases, no me gustan, no es lo mío la verdad. Yo me gustan las recetas fáciles y rápidas, así que bueno, espero que les guste esta receta, está súper rica y pues bueno, vamos a empezar con el video. Para esta receta vamos a estar ocupando una cajita de brownie mix, asegúrense que sea family size o 13.9 como pueden ver aquí y esta contiene 18.3 onzas que equivale a una libra 2.3 onzas, así que asegúrense de que sea de este tamaño, yo estoy usando la Betty Crocker pero ustedes pueden usar cualquiera que ustedes quieran y en la parte de atrás va a traer los ingredientes que necesitan usar. Yo en este caso voy a estar ocupando un cuarto de taza de agua, dos tercios de aceite vegetal y dos huevos, cosa que ya lo tengo listo. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a batir toda esta mezcla y después vamos a seguir con el siguiente paso. Lo primero que voy a hacer es que voy a vertir toda la mezcla primero. Ahora voy a agregar el cuarto de taza de agua, al igual que los dos tercios de aceite vegetal y por último los dos huevos. Pueden usar ustedes si quieren una batidora pero yo voy a estar usando un globo para mezclar esto ya que este ya he hecho yo esto antes y no requiere tanto esfuerzo ni nada. Es súper fácil para lo que si van a ocupar una batidora de mano que yo les recomiendo definitivamente va a ser para el queso crema. Así que vamos a batir muy bien esto hasta que esté bien, incorporado. En un 9x13 como ven aquí voy a esprayar o ya esprayé yo el Pam. Ustedes pueden usar mantequilla si quieren y lo que a mí me gusta hacer es agarrar un pedazo de servilleta absorbente y pasarlo por todo alrededor para que no se vaya a pegar para nada el brownie. Si pueden ver ya aquí está la mezcla. Ahora con la ayuda de una espátula o una miserable que le dicen lo que voy a hacer es de que voy a empezar a vertir esta mezcla, la acabamos de hacer. No queremos que quede absolutamente nada porque esta receta es súper súper deliciosa. Ahora vamos a poner esto a un lado y vamos a ir con el queso crema. Para la mezcla del queso crema que le vamos a estar poniendo arriba de los brownies vamos a estar ocupando 8 onzas o un paquete de 8 onzas de queso crema que ya está a temperatura ambiente. También vamos a estar ocupando un tercio de taza de azúcar blanca, un huevo y también extracto de vainilla. Asegúrense que sea extracto de vainilla puro, no imitación. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a empezar a batir va a ser nuestro queso crema y yo me voy a apoyar de mi batidora de mano y vamos a empezar a mezclar. Ahora le vamos a agregar el azúcar y volvemos a batir. Y por último vamos a agregar el huevo y la vainilla y mezclamos. Y así es como nos tiene que quedar nuestro queso crema. Ahora con una cuchara lo que voy a hacer es que voy a poner queso crema. Ustedes pueden usar si quieren más pequeño pero yo voy a estar poniendo de una cucharada. Así. Y voy a estar agregándolo como pueden ver así. Encima del brownie. Después de haber hecho esto lo que voy a hacer yo es de que simplemente voy a pasar un cuchillo todo alrededor del brownie y si pueden ver estoy haciendo así como de aquí para allá como zig zag. Y volvemos y regresamos otra vez. Y ese es el efecto que nos tiene que quedar. Ahora voy a meterlo al horno que ya había precalentado a 350 grados. Lo vamos a cocinar de 30 a 45 minutos hasta que ya veamos que ya no sale el palillo mojado como es lo que yo uso. Uso un palillo, lo inserto, lo saco y si veo que está seco está listo. Así que vamos a meterlo y listo. Y ya por último lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar en cuadritos. Yo nada más puse unos cuantos aquí pero en sí pueden salir 12 o dependiendo cómo lo cortes. Puedes cortarlo más pequeño, más grande, pero así es como queda nuestra receta. Y bueno chicas, esta es la receta como pudieron ver es súper súper fácil y rapidísima. Y así es como quedaron nuestros brownies. Están súper deliciosos, están no sé, suavecitos por dentro. El chocolate, el queso crema que hicimos sabe riquísimo, riquísimo. Le da un sabor, una textura que los hace ser únicos. Los pasamos de los brownies normales a los de los clásicos a esta ricura. Así que bueno chicas, espero que esta receta les haya gustado que a mí me encanta, como les digo, ya esa receta la había hecho muchas, muchas veces anteriormente y no me acordaba hasta que dije, si me prendió el foco. Sí, si me prendió el foco. Y dije, les voy a enseñar esa receta así que es un gusto para mí como siempre compartirles este tipo de recetas ya que amo la cocina. Y pues bueno, si te gusta este tipo de videos no te olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal en la parte de acá abajito para que te llegue notificaciones de cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que subo videos cada lunes. También tengo Facebook, Instagram y también un canal de vlogs diarios comparto mi vida diaria con mi esposo. Así que las quiero mucho. Muchas gracias por estar una vez más conmigo y nos vemos en el próximo video mientras yo me disfruto mis brownies. Bye, bye.